Autoridades locales buscan garantizar la seguridad de los propios y visitantes durante este fin de semana, donde se tiene prevista la visita de muchos turistas. Sin duda alguna la Administración Municipal se encuentra preparada para asumir los retos y las responsabilidades durante este fin de semana. Recordemos que esta es una de las festividades más importantes que tiene esta región del país y en ese sentido nosotros hemos venido haciendo las labores de articulación necesarias, tanto con ejército, con policía, los funcionarios de espacio público, de movilidad, y que este ejercicio salga lo mejor posible. Recordemos también que es una oportunidad muy importante para el turismo de la región, es una oportunidad que la Administración Municipal quiere mostrar y sobre todo que es el último año. Queremos dejar un buen recuerdo en la ciudadanía y sobre todo en los turistas para esta oportunidad. En las diversas actividades religiosas y culturales a desarrollarse durante el fin de semana, se tendrá el apoyo de la fuerza pública. Hemos venido articulando con el ejército y policía para poder dar un acompañamiento a todas las personas que se van a hacer los desplazamientos hacia los sitios turísticos y demás que tiene el municipio de Caña en ese sentido, puede estar confiada a la ciudadanía que se han tomado todas las acciones necesarias para garantizar su seguridad en estas épocas. Prepararnos nosotros como Administración Municipal para que vean una ciudad mucho más organizada y sobre todo garantizar la movilidad de todos los turistas en esta época. Con el objetivo de que los propios y visitantes disfruten de la celebración religiosa y cultural de este fin de semana, se tendrá el acompañamiento de las institucionalidades para brindar seguridad a toda la población.